seguimos con otra reacción más live con el combo un charau a todos los que están conmigo activos en Twitch tú que estás viendo el replay en YouTube si quieres formar parte de esta reacción en live te invito a unirte a mi canal de Twitch vas a encontrar el link en la descripción de esta reacción ahora nos vamos a reportar con el combo de Chile y es que tenemos lo más reciente de Pailita y Chris MJ esta se llama Ponte de Espalda producido por Big Caillou y Lewis yo diría que Chris MJ y Pailita más allá de lo que es AK420 y los otros muchachos pero son los más prendidos ahora mismo a nivel de Chile para estos lados que se siente más lo que son los temas de ellos corriendo por ahí que a diferencia de otros muchachos que es la noche larga Chris MJ estamos tomando M y fumando mota ni nadie que me baje huelo como una gaviota si no le meto a esa baby me pones cara de gatita como esta que era otra cada loco tiene a su loca en tu pieza quiero darte duro y no con la falopa cada uno de los que me tiraba le tapé la boca a la Pailita todos los temas en tendencia los coloca a los 23 ya me compré un par de mansiones cordones en el cuello que valen millones no hablen de humildón el Pailita pero está cool está cool porque pues a los muchachos se les dio la vuelta y como él dice ya ha logrado asegurar a su familia poner adelante a los de él que eso siempre es positivo o un charabato a los muchachos rompiendo 23 ya me compré un par de mansiones cordones en el cuello que valen millones no hablen de conexiones baby si yo soy la coné tu cona tu gata pregúntale quien se lo pone seguimos sonando como se supone no me hablen de letras si ustedes no componen estamos en el contrabando pero de canción importante algo lo quise detone está bailando en su nota wow capsuleando andamos ey ey una pausa clásica para mis charlatanes no olvide darle like a la vuelta iba a decir que Pailita está evolucionando a nivel de palabreo lo escucho como que con mejor palabreo pero ey dale like por las gatitas activas canción importante algo lo quise detone está bailando en su nota wow capsuleando andamos con la tropa ey ella sabe que está dura wow el castigo en la banda de la MJ está controlando la escritura wow ponte de espaldas que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo te levanto la falda tranquila que la noche es larga wow ponte de espaldas que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo te levanto la falda tranquila que la noche es larga estábamos hablando de evolución y también a nivel de videoclip hemos visto ese crecimiento los muchachos comenzaron haciendo videos en sus propios barrios por ahí videitos medio medio iphone como uno dice y hemos visto el crecimiento según va creciendo la cultura un charagua big cayu que estábamos hablando ahora en este mismo directo sobre diferentes productores exitosos cuando se habla de chile hay que hablar de big cayu obligado es otro de esos panas responsable de haber producido varios de los panas varios de los palos que te escuchas por ahí mientras yo te bailo te levanto la falda tranquila que la noche es larga ponte en cuadro tú sabes para la pared yo te voy a chingarte juro y a soltarte con mi led rápido cogen pape a la poli le libre y me lo palita que nos llevamos a las tres en el bm con el willy pablo coa yo chile estamos fumando unos filis y esa nena quiere ser mi city yo no le doy ni besos y le quito ese bikini ponte de espalda tranquila que la noche estuve viendo unos clips de unos conciertos que estuvieron haciendo allá los muchachos y se nota como el público se la capió a muchos de ellos se conocen todos los temas se los cantan full ella nadie respeta cualquier guasa a la chifeta brr brr croma j casti acá suena espailita vamos matando para que perre en las baby y una en el pizcayo y esta el music pa que sepa la nueva pa que sepa y uno a que se orienten a el puente oye y malo lewis ama el tal estamos matando la 17 ustedes saben ya que ustedes saben ya que yo ando con el team bling bling chin chin y con gerardo seguimos contando los fardos opinión del tema y videoclip ponte de espalda de crice mj pailita produced by big caillou y luis son yo voy a darle este tema un ocho y medio yo le voy a darle un ocho y medio el tema me gustó el tema me gustó para lo que es los reggaetones que están saliendo de chile este colabo me parece un buen colabo con un charaba pailita y crice mj como estuve hablando durante la reacción creo que son de los muchachos que más se escuchan ahora mismo para estos lados de acá en los playlists que tú buscas para estos lados de acá de Estados Unidos la escena de chile sigue creciendo yo diría que cada mes cada semana sale un artista nuevo así que se siente estoy tratando de mantenerme activo con todo lo que está sucediendo allá de repente tú que eres fanático de la escena o eres de chile déjame saberlo en la cajita los comentarios con qué otro tema con qué otro artista de chile me debo de activar repórtate por ahí en la cajita los comentarios déjame saber qué te pareció este tema de Chris MJ y Pailita ponte de espalda yo le voy a dar un 8 y medio por ahora de repente esto es uno de esos temas que lo escucho dos o tres veces y después le puedo dar un 9 maybe menos no sé pero por ahora 8 y medio es la puntuación que le voy a dar si me estás viendo por primera vez y te disfrutaste la reacción no olvides regalarme el like suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos activa esa campana de notificaciones y yo sigo en el indirecto más duro del género urbano y'all already know hasta la próxima